Hola sobrinos, el dólar sigue subiendo. Así es tío Benja, esta semana el precio del dólar sufrió algunos cambios. Te comentamos que pasó del 8 al 12 de noviembre. Este lunes, el precio del dólar marcó 4.008 la compra y 4.016 la venta según el reporte de la Sunat. La cotización del dólar sufrió una leve caída durante la jornada de viernes, después que el día jueves se otorgara el voto de confianza al gabinete ministerial encabezado por la premier Mirtha Vázquez. Sin embargo, durante el día lunes volvió a presentar una tendencia alcista. El martes, el precio del dólar cerró en 4.013 la compra y 4.018 según la Sunat. Pese a que localmente la cotización del dólar sufría un incremento sostenidamente, a nivel internacional la divisa estadounidense presentó una tendencia a la baja. Los principales motivos se atribuyen a los buenos indicadores observados en el informe laboral de Estados Unidos y, por otro lado, los operadores a nivel global se mantenían expectantes ante los posibles datos de la inflación de Estados Unidos tras conocerse el informe laboral. En miércoles, el dólar cerró en 4.021 la compra y 4.025 la venta, continuando de esta manera una tendencia alcista registrada durante esta semana, principalmente por el ruido político. Los operadores a nivel global se encontraron a la espera de los datos de la inflación del país norteamericano después de los adelantadores datos sobre el empleo. Asimismo, los precios al consumidor en Estados Unidos subieron debido a que los precios de la gasolina y alimentos aumentaron más de lo esperado durante el mes de octubre, según informó la plataforma Reuters. El dólar sigue subiendo. El jueves, el tipo de cambio cerró en 4.016 la compra y 4.025 la venta, después que los operadores internacionales conocieran el informe de la inflación en Estados Unidos, el cual reveló que subió a niveles no vistos desde el año 1990. El viernes, el precio del dólar interbancario durante la mañana se cotizó en 4.0245 según la plataforma Bloomberg. La cotización del dólar llegó a su máximo en 16 meses a nivel internacional, después de conocerse los datos sobre la inflación en el país norteamericano. En esta misma línea, los operadores esperan que la Reserva Federal aumente las tasas de interés. Ya sabes, sobrino, en cuanto está el dólar.p, somos expertos en el tipo de cambio. Compara, elige y cambia. Y síguenos en todas nuestras redes sociales. Comparación Cobre faremos. Comparación patria.